Muy buenos días. En nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo les da la más cordial bienvenida a nuestra enseñanza de los Maestros Ascendidos. Hoy vamos a iniciar con un libro que se llama Actas sobre la Ascensión. Por el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, descargado por el mensajero Mark Prophet, el amado Lanelo. Este es el relato de la aceleración del alma hacia la conciencia superior en el sendero de la iniciación. El aspirante a la verdad y al contacto con la jerarquía de la luz y de la gran hermandad blanca debe necesariamente llegar directamente bajo la égida y la guía de los grandes maestros e instructores. Aventurarse en el sendero que lleva la maestría, la realización, la victoria y la ascensión es un proceso iniciático. Ya se trate de Zaratustra que ascendió volviendo a Dios en la gran llama o de Elías que fue al cielo en el carro de fuego. La llama de la ascensión es la llave que abre la puerta de la inmortalidad para todo hombre. Serapis Bey. Actas sobre la Ascensión. El relato de la aceleración del alma hacia la conciencia superior en el sendero de la iniciación. Las percepciones de Serapis, del maestro y de la enseñanza del sendero de la esfinge y de la gran pirámide. Paz desde el corazón de Luxor Escuché la instrucción de Dios y la percibí como la manifestación de su orden entre el caos y la confusión de la mente y el corazón de los mortales. Percibí la esfera luminosa de la inteligencia crística como si viniera de la constelación del dragón irrumpiendo en lo profundo de la línea piramidal y vi la cámara del rey y vi la cámara de la reina y vi la pirámide de las vidas y vi al maestro mazón trazar su línea y vi la solidez de la geometría divina vi la piedra cúbica y vi la medida de un hombre y vi como todo hombre debe esforzarse para encajar en el plan maestro y que el conocimiento y una antorcha son necesarios y debe cruzarse la cámara y debe llegar la iniciación y el hombre debe pasar de la muerte a la vida porque el sol, la luna, las estrellas y los astros luminosos de la creación son focos concéntricos orbes de luz masas de luz masas de energía de densidad de reflejo y así es el hombre y no lo sabe porque la galaxia que gira con velocidad en el interior también está bajo dominio como un navío sin timón sin brújula o sin capitán de la misma manera vidas sin dirección cruzan mares sin explorar y los individuos se pierden y no escuchan la voz del anciano minero ni la voz de la verdad que aparta el velo de las mentiras de los mortales y conduce de la esclavitud de Egipto cruzando el mar rojo y el desierto del Sinaí para llegar a la tierra prometida es de lo más desafortunante pero cierto que en las disciplinas de los hombres sus corazones con frecuencia están tan familiarizados con las cadencias y líneas de la verdad que en la sede de la conciencia en su interior se han formado cicatrices y al grado que ya no encuentran satisfacción en los principios de nuestra fe y nuestra fe está en cuestión los hombres deben aprender a quietar la mente como si empuñaran una espada de acero sin sacarla ni siquiera un milímetro hasta que no se da la orden de batalla un soldado cultiva el control y atiende el mando del capitán el cono de fuego late en la opacidad al brillo de la luz blanca y las cenizas residuales se consumen solas y el huevo de la serpiente no debe dejarse porque puede dar a luz no solo a una serpiente o a una serpiente marina sino a un dragón pues preservarse hasta que la luz cegadora de la transposición de la transmutación consuma la escoria y produzca el fruto del huevo cósmico el ovoide del infinito está dentro de la capacidad de los hombres mortales pero cuando lo invocan ya no son mortales más por la mortalidad se paga un precio muy elevado y exige la totalidad de los hombres desde su pequeñez aquí Serapis Bey hace un juego de palabras entre ownness totalidad y smallness pequeñez el poder de la mente de Dios que forjó al mundo fue con el fin de juntar la energía en un todo coherente de manera que por ley universal el propósito pudiera manifestarse a través de una geometría cósmica en los miles de fuerzas de la naturaleza con sus múltiples patrones hélices conos cuadrados círculos y muchas otras figuras geométricas el uso que la naturaleza ha dado a todas esas formas geométricas variadas debería mostrar a la humanidad que la mente de Dios se ha inspirado en el conocimiento de la geometría cósmica para producir en el mundo de la forma un orden de perfección cuya estructura es muy bella al contemplarlo los hombres deberían ver que no hay circunstancia fortuita en los misterios de la creación sino sólo un magnífico modelo de deleite orden intención y propósito permítanme un momento ya regresó la señal de internet voy a poder compartir en el grupo de whatsapp antes de que la sesión termine cómo estás Terra Esmeralda Jaime Cerda Jenny Granda muchos saludos qué gusto de veros feliz de veros aquí estamos viendo un nuevo un estamos estrenando un libro de Serapis Bay quiero compartir en el whatsapp es que hace unos momentos hola hermano azul hace unos momentos se me fue la señal casera y no pude compartir bueno mientras es posible continuamos si este propósito se manifiesta como la armonía de la naturaleza entonces dicho propósito debe aparecer ya como orden y disciplina en la vida de los aspirantes que desean ascender me dirijo a los individuos de todo el planeta que no asisten al luxor pero que desean matricularse y seguir los mismos lineamientos que siguen nuestros telas aquí y participar en su propia ascensión al final de esta encarnación a vosotros digo que han de someter a una disciplina fuera de lo común conservad pues la armonía para que el cono produzca muy pocas cenizas residuales para que el diente del dragón no sea hallado dentro del huevo del dragón para que el de esta al final la la se genera es Los hombres no pueden construir cuerpos mortales a partir de sustancia mortal, no pueden construir ideas mortales a partir de pensamientos mortales, no pueden construir a partir de sentimientos mortales, sentimientos divinos que envuelvan al mundo y cree la gran pirámide de la vida. La gran pirámide de la vida procede cuando procede del cuadrado gigantesco de la mente del divino arquitecto, una mente que tiene solo ángulos rectos y que produce desde las cuatro esquinas de la substancia, la belleza de la perfección procedente de las esferas de la dimensión mortal. Que los hombres comprendan el significado de esto, porque la base de la vida está en la forma, pero se levanta por sobre la forma. El orden social, el orden de las naciones, el orden de la jerarquía, todos los órdenes están construidos geométricamente y las piedras cúbicas que componen estas divisiones, convirtiéndose luego en unificaciones por la fuerza de cohesión, se conservan juntas por el poder del amor, que no conoce ningún sacrificio como demasiado grande. Entonces la alfombra de césped se extenderá hacia los cuatro confines de la tierra. Entonces la pirámide refugirá, entonces el fuego del espíritu transmutará las primeras piedras basales y el coronamiento será el último que brille, porque toda la energía contenida en el coronamiento viene de arriba y la que está en la base viene de abajo. Pero las condiciones de la base deben conformarse, en virtud del pensamiento y devoción, al patrón de las alturas. Y por eso el fuego será atraído primero a las piedras basales y luego el coronamiento soportado por las piedras basales se repulgirá conforme el curso de la corriente electrónica, procedente del corazón de Dios simétricamente y en orden divino perfecto a través de toda la estructura, haciendo que la pirámide repulja en la sombra del césped. Y ocurrirá que, habiendo el remate alcanzado a coronar el ogro del hombre, comenzará la civilización de la edad de oro, la edad de oro permanente. Y entonces el destino de América y del mundo se reflejará porque la pirámide de las vidas se habrá ajustado de conformidad con el principio divino. Y el gran arquitecto del universo, el eterno Dios, expresará a su vez satisfacción, haciendo que descienda del cielo la mano que pondrá la antorcha. Y cuando esto ocurra, lo que está debajo manifestará lo que está arriba. ¡Aeambio soy Serapis! He conocido los escenarios de la tierra, he conocido los reveses, y he conocido el fortalecimiento en el que cada fracaso se convierte en el ímpetu para el triunfo. Se me conoce como el disciplinario. Trabajan conmigo 144 instructores en el Templo de la Ascensión de Luxor, donde cada semana se reciben candidatos deseosos de asistir durante un período de internado en preparación para la ascensión. Estos son los que han recorrido la tierra prestando servicio al Cristo, al Buda, prestando servicio a Dios en el hombre, bajo la tutela, ya sea de ministros, rabíes, consejeros, sacerdotes, o devotos de escuelas de misterios. Porque medimos a los candidatos a la ascensión por la acción sagrada de la sagrada voluntad de Dios en la vida, por la acción de la sagrada sabiduría de Dios en la vida, por la acción del sagrado amor de Dios en la vida. Disciplina es nuestro adagio. Que las cuerdas del alma estén tensas para que las toque la mano del artista, del maestro artista. Que las cuerdas del alma sean instruidas por Dios. Que se disciplinen en el fuego sagrado afinadas al tono de la armonía celestial. La geometría del alma es impulsada a la manifestación por la disciplina y así el vengo yo enviado por Dios como el gurú de los iniciados del fuego sagrado. Si vais a esperar un millón de años para alcanzar la maestría, id con otro porque Serapis está impaciente de perfección. La perfección es una realidad tangible aquí y ahora. Pienso que los que creen que no pueden ser perfectos imaginan que la perfección es una camisa de fuerza o una virtud estéril carente de vigor, energía, alegría y espontaneidad. No. La perfección es una sonrisa en el rostro. Dios no mide la perfección con modelos humanos. Después de todo, ¿cómo pueden los hombres tener un modelo de perfección? Dios mide los motivos del corazón, el amor del corazón y lo que los hombres critican, Dios lo ennoblece como perfección. A Dios no le interesa que el dibujo del pequeño sea perfecto. Acorde con los grandes artistas de todos los tiempos, a Dios le interesa que la manita haya dibujado la flor como el corazoncito vio la flor. I am Dios hoy Serapis, yo veo la necesidad de que haya disciplinados y lo veo fútil que es imponer disciplina a la conciencia que no lo desea. Solo el amor puede extraer de vuestro ser los componentes necesarios para vuestra ascensión. No podéis amaros a vosotros mismos más que a Dios. No es necesario que compliquemos la ley cósmica. La ley cósmica es amor en acción. El amor cósmico es la ley en acción. El amor y la ley cósmicos son vuestra fe, vuestra esperanza, vuestra alegría. Y si pudierais ver todo lo que el cielo os tiene reservado, seríais prestos o tomaríais las alas de las águilas para volar a nuestros retiros en las grietas más altas de las montañas. Vendríais, correríais y os apartaríais de vuestros asuntos mundanos. No os quedaríais en la tierra, sino que subiríais, subiríais y subiríais en la fuente de luz interior. Y luego traeríais creatividad, novedad, ideas, improntas originales. Ah, tantas maravillas que los hijos de los hombres esperan conocer y que les cuenten. Servir al Cristo en todos es recibir la recompensa del Cristo. Con ese fin instruyo, con ese fin doy iniciaciones. Y lo que me interesa en el vuelo principal, el oro de la conciencia. Si queréis ser iniciados, entonces os digo, estad dispuestos a llegar a los pies de vuestra realidad primero. Después, estad dispuestos a aceptar que hay una realidad de la que Dios ha investido a algunos seres. Maestros que han trascendido esta fase y este plano, que tienen una comprensión mayor del yo real de la que poseéis vosotros ahora, aunque tenéis la misma oportunidad de alcanzar esta comprensión. Apuntaron hacia el infinito y lo alcanzaron, pero están mirando hacia atrás y tendiendo la mano, pues ganaron por amor a la humanidad. Por tanto, os digo, tomad la mano de la jerarquía, tomad la mano extendida, caminad despacio o presurosos, pero caminad a paso rítmico, constantes en el ritmo de vuestra propia realidad. Apresuraos hacia la meta y al premio del llamado de las alturas, el llamado de la ley de vuestro yo interior y sabed que, si queréis llegar rápido, allí estoy yo para impulsaros hacia adelante. Allí estoy con la espada de la llama de la ascensión. I am, yo soy, Serapis. La realidad de la senda interior con Dios. A vosotros que recordáis al anciano de días, saludo desde la hermandad de Luxor que guarda el recuerdo de su nombre sagrado. La onda de David demuestra lo que el hombre puede hacer cuando está unido por la fe a su propia divinidad latente. Esto es una cita de la Biblia del libro primero de Samuel capítulo 17 versículo 50. El mimetismo de los hombres abunda en el mundo y aunque puede ser la forma más elevada de adulación, la cuestión es para la jerarquía ¿qué ofrecen los modelos actuales? Los hombres deben regresar a lo prístino, a la realidad de la senda interior con Dios, al templo mágico superior personificado y capturado por la verdad viva. los medios de comunicación del mundo proclaman las mercancías de los hombres para alentar a la posesión de tesoros materiales, pero rara vez escuchan los hombres la voz que clama en el desierto para que se enderece el camino del Señor. Esta es una cita de la Biblia del libro de Isaías capítulo 43 de Mateo 3.3 Casi olvidados están los dulces balbuceos instruye al niño con la manera en que debe conducirse y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella Proverbios 22.6 Yo Serapis vengo entonces en memoria del anciano de Díaz Daniel 7.9 El nombre anciano de Díaz hace referencia a Sanat Kumara quien vino a la tierra hace millones de años en el momento de mayor oscuridad del planeta se ofreció como voluntario para mantener el foco de la llama de la vida hasta que los seres que evolucionan en el planeta fueran de nuevo capaces de atraer suficiente energía de Dios para sostener la vida El primero de enero de 1956 Gautama Buda su primer discípulo asumió el cargo de Señor del mundo y en memoria del legado de la humanidad que no es la crucifixión bien que los hombres mueren diariamente primera de Corintios 15.31 ni la resurrección aunque algunos hombres se transformen diariamente sino aquel espléndido final la ascensión cuando los hombres se hacen a la mar con destino a lejanos países los que se quedan en la orilla se despiden agitando las manos a medida que el navío se adentra en el mar hay una separación feliz y pensamientos de reunión así debería ser con aquellos cuya partida deja tras ellos doradas huellas que apuntan hacia el legado de los cielos ni la muerte ni la separación son realidad sino sólo las corrientes de la ascensión residuales con todos los hombres en los que mora la simiente de Dios ¿Acaso no está claramente escrito que en el árbol de la vida han de aparecer doce tipos de frutos? Apocalipsis 22.2 ¿Y acaso no está escrito que cuando el maestro Jesús ungió los ojos del ciego su primera impresión fue veo hombres que andan como árboles Marcos 8.24 ¿Cuál es pues el misterio del árbol espinal detrás de la espina del sistema nervioso simpático y de los tallos ganglionares por los cuales fluyen las corrientes de la vida inmortal? ¿Cómo se fabrica el cuerpo solar inmortal y a partir de qué se hila la sustancia del traje de bodas como dice en Mateo 22.11.12 ¿No ocurre todo a través de la alquimia del yo? ¿Y en sentido muy real no dispuso Dios que todo hombre fuera su propio salvador? No estamos hablando de la carne y sangre mortales despreciables no estamos hablando del hombre finito estamos hablando del hombre divino de la presencia de la vida que es la realidad individualizada como ser verdadero es I am yo soy ese espíritu flameante que no muere ni nace no creado y que sin embargo crea que habló a Moisés desde el fuego llameante de la zarza diciendo I am yo soy el que yo soy como dice en la biblia en el libro de éxodo capítulo 3 versículo 14 el misterio de la ascensión entonces se alcanza compartiendo el árbol de la vida y sus 12 diferentes frutos se alcanza con la realización del hombre real los hombres no cogen uvas de los espinos y no importa cuantos lobos desfilen con disfraces de ovejas como dice en Mateo 7 15 16 y canten frases rimbombantes que no son más que símbolos que reatiñen así dice en la primera de Corintios 13 1 la ley de Dios no puede ser quebrantada impunemente las filigranas de la rebelión y las filigranas y la con las filigranas de la rebelión y de la confusión del hombre se acumulan en los registros astrales lo que demuestra la falta de control emocional por parte del hombre hay quienes han conocido a nuestros lugartenientes a nuestros codirectores en Luxor que reciben a los jóvenes neófitos a su llegada algunos de ellos han comentado sobre lo que llaman la ausencia de sentimiento la ausencia de emoción y aún la falta de amor que nuestros que nuestros representantes han manifestado no han comprendido que el amor no es sólo un sentimiento una emoción que desea tragarse al objeto de su afecto quienes reverencian el espacio comprenden por qué los planetas están colocados en órbitas que permiten leve strom espacio vital para que cada orbe circule en la dignidad de la auto manifestación el verdadero amor es el amor por la llama divina y no tiene otro deseo que el de esperar la amplificación de esa llama como sentimiento tangible que recorra el mundo purificándolo y limpiándolo por la palabra invencible Efesios 5 26 la purificación del alma en el ritual de la ascensión debe reconocerse como la manifestación de aquella prístina y original ideación de Dios que los hombres llaman alma el verdadero significado del alma es bueno en inglés alma se dice soul soul y dice el verdadero significado de soul alma es solar él porque porque hace referencia al poder latente del ángel divino dentro del hombre como dice en Mateo 18 10 no espero que todas mis palabras sean interpretadas correctamente ni que todas sean comprendidas por todos pero yo debo citar la ley para que puedan comprenderlas en un nivel de comprensión adecuado para la revelación inherente de este misterio el solar él es una idea infinita de Dios proyectada por la luz divina a través de las llamadas siete densidades de la creación incluyendo el reino de los ángeles y que se desarrolla dentro del hombre como la evolución de la energía divina que se pretendía desde el principio una de las ideas más tristes relativas a la ascensión es que los hombres están acostumbrados al rock and roll a las salchichas de Viena a los reforzamientos egoístas y a la suave distinción y glorificación del yo inferior temen de hecho que la abolición de aquello que les es caro pongan fin a su mundo individual estos viven en un mundo liliputiense que tiene significado y profundidad para ellos por sus patrones individuales que vienen de lejos y por la imitación de lo que parece ser una idea placentera para la mente mortal nosotros aspiramos a levantar el velo y mostrar el mundo maravilloso de la magia cósmica la magia de creer en el poder de la intención original que puede ser proclamada como el amor de Dios y la urdimbre del yo por supuesto que obrarán cambios hay que esperarlos pero nosotros que conocemos cada paso del camino os decimos a todos los os decimos a todos que los cambios serán bienvenidos una vez que el alma se aclimate y a la conciencia se ajuste a su nuevo ambiente naturalmente va a haber un espacio un incremento de tiempo entre la apertura del primer sello de la realidad y la culminación de esta poción mágica el elixir de la vida en el tubo de ensayo del alma humana como podría ser de otra manera porque ciertamente que lo que los hombres consideran vida y tienen por real aunque tienen semejanza con la realidad no es la realidad con que Dios bendecirá la humanidad no obstante los hombres deben entender que el trampolín de la vida actual es una plataforma desde la cual el astronauta cósmico será lanzado a dimensiones más elevadas nosotros el Luxor no carecemos de amor de contacto para con todos los que vienen a nosotros y aspiran a amplificar las corrientes de la ascensión sencillamente es que no nos atrevemos a dar reconocimiento al estrato de emanación humana que capa sobre capa se ha formado intrudentemente de la substancia pura de luz ocasionando que se formen cercos tenebrosos que rodean al yo del hombre como anillos concéntricos de hierros los errores producen dolor y sufrimiento nosotros que conocemos el uso correcto de la energía debemos entonces saludar al chela con lo que parece ser una manera impersonal pero en realidad es una concentración intensa de la llama divina que llevamos dentro en la llama divina del aspirante ha habido casos que hemos dirigido esta llama hacia un individuo por más de 40 años antes de obtener resultados duraderos luego en un instante en un abril cerrar de ojos nace un Dios esto está dicho en el libro primero de Corintios capítulo 15 52 algunos en un periodo de 40 días han llegado a la posición de la cristeidad y se han aprestado para la ascensión que el amor sea entonces sin disimulo y que no lo arrebaten los que lo derraman sobre la humanidad efusivamente para atraerla a los pensamientos y sentimientos mortales nuestras leyes son leyes perfectas y nunca puede hacer gala de ellas están personificadas dentro del espíritu de la llama de Luxor me permitís continuar la próxima semana y contaros más por vuestra libertad y vuestra victoria ayam yo soy vuestro hermano en Luxor Serapis bien pues el maestro Serapis ya se despidió y pide que esperemos a la próxima semana y así va a ser la próxima semana continuamos con este libro que promete ser muy bueno es un libro descargado por el mensajero Mark Prophet hoy día amado maestro ascendido el amado lanelo del movimiento The Summit Lighthouse me está gustando muchísimo vamos a aprender mucho acerca de la ascensión es un dictado del maestro ascendido Serapis Bey repito para los que no lograron ver el principio el libro se llama Actas sobre la ascensión del maestro ascendido Serapis Bey descargado por Mark Prophet el amado lanelo es un relato de la aceleración del alma hacia la conciencia superior en el sendero de la iniciación pues muchísimas gracias por hoy ha sido todo ya estamos libres tenemos toda la tarde libre nos vemos mañana en la meditación del rayo verde de curación sanación hasta mañana saludos David me da mucho gusto verte aquí mi querida Glenda me da mucho gusto que estés aquí nos vemos entonces alguien quiere hacer algún comentario alguien quiere aparecer en la cámara mi querido Rafael gracias a ti alguien quiere aparecer en la cámara un momentito para decir hola que tal vamos a aprovechar que tenemos tiempo Chave que tal como estás como está Jacoba Jaime Cerda un gran abrazo de rayo blanco saludos alguien alguien quiere aparecer a la cámara o yo escojo al azar pero que acepte la invitación esté como esté ya ya elegí a alguien gracias a ti Rosiva mucho gusto verte vamos a aprovechar a hacer algún comentario pues como les venía diciendo aquí hay uno cuando David vuelve a solicitar vuelve a enviar la solicitud a ver me dice que no te puedes agregar porque debido a problemas técnicos vuelve a enviarla a ver yo te la envío ahora David ahora sí parece que sí parece que sí David hola David ¿cómo estás? bien saludos que gusto saludos a todos los del grupo igualmente es un bonito miércoles a todos los del grupo ¿cómo has estado? pues ahí vamos este Carlitos con el problemita de un poco del corazón y la apnea de sueño que me falta un poquito de oxígeno Carlitos sí ahí vamos pero te veo bastante bien David ¿cómo va? ¿a qué problema que tenías de la cara? del ojo y de la cara la cara ya más o menos ahí vamos y del ojo perdí un poco la vista del ojo izquierdo no veo muy bien pues a veces ay pues tenemos que concentrarnos en el ojo en eso no nos hemos concentrado en los decretos yo voy a apuntar para mañana mañana lo voy a apuntar para la vista la vista yo aquí tengo un decreto claro que sí lo voy a apuntar para mañana ok Carlitos sí estaremos el pendiente mañana mañana entonces pues bien gracias por aceptar no a ti gracias por aceptarme Carlitos y buen día para todos hasta mañana hasta mañana chao